A ver si puedes ayudarlo a ganar. Por Atenas, por los dragmas. Voy a ver qué le pasa a Piteko. Gracias. Si consigues solucionarlo, nos repartiremos las ganancias. ¡Piteko! ¡Piteko! ¡Aletes quiere que te ayude! ¿En serio? ¿Haces milagros o algo? A veces. Mi jabalina de la suerte. ¿Me la arreglas? ¿No tienes que usar las jabalinas oficiales? Sí, pero... Esta me daba suerte. No voy a ganar sin ella. Dices que da suerte como si fuera especial. Como si te diera ventaja. Mi jabalina es hueca como un junco e igual de ligera. Pero por fuera, es igual que las olímpicas. Si me quieres ayudar, tienes que traerme otra igual. Así ganaré los juegos para Atenas. Y para Aletes. ¿Dónde encuentro yo una jabalina así? Bueno, supongo que se puede comprar. ¿Alguno de tus compañeros tiene jabalinas especiales? Es posible. Tranquilo, te traeré una jabalina. Gracias. Tal vez aún tenga posibilidades. Ok. Momento trampa. Compendo, compendo. No le voy a dar una... No le voy a ayudar a hacer trampas. Tengo una jabalina. Bien. A ver qué tal. Es espantosa. Pesa mucho. Ni siquiera Zeus podría lanzarla. La jabalina es un mero objeto. Quien gana eres tú. No has llegado a los Juegos Olímpicos para caer derrotado. ¿Eso crees? Lo sé. Lanza a esta jabalina y demuestra lo que vales. Lo haré. Gracias, mis tíos. Debo encontrar a Eres. Pues yo apostaré en contra, ¿eh? O sea, pero con todo... Pero con toda la desdicha no me voy a arrepentir de nada, ¿eh? Pues claro. Espléndido. Entonces, ¿apostarás por nuestro chico? Yo, yo no apuesto. No, he hecho mi trabajo y ahora quiero mis dragmas. Verás lo que haces. Más dragmas para mí. Yo... No es que no me fíe de su... Es su forma, ¿eh? Pero no. En efecto, es que no me fío. Es que uno no se puede meter en el papel, ¿ya? Uno no se puede meter en el papel. ¿Tú quién eres? Eh... Vale. Que me roba la... La niña. La niña. ¿Qué pasa con las olimpiadas? Todos quieren ganar dragmas. Maloca, mis dragmas. ¡Eh! ¡Ladrona! ¡Eh! ¡Ladrona! Se parece a Febe. ¿Qué habilidad tiene? He de encontrarla. Ahí. Mírala. O sea, tampoco tiene mucho drama, ¿sabes? Es como ocurre la puta niña. Derecho, izquierda. Derecho, izquierda. Derecho. Yo... Ahora... Pa, 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 pa. Te pillé, hija de puta. Un montón, pero te he atrapado. Dámelos. ¿Que te dé... ¿Qué? Mis dragmas. Devuélvemelos. Ten, pero no me hagas daño. Yo no quería, pero me obligaron, de verdad. Venga, no voy a hacerte daño, te lo prometo. Pero el capitán, sí. ¿Capitán? Sí, es él quien nos obliga a robar. ¿Nos? A los demás chicos. ¿Por qué os hace robar? Por los dragmas, imbécil. Ese más educada con los mayores. ¿Por qué? ¿Qué han hecho por mí? Bien dicho. Parece que tendré que hablar con el capitán. No hables, pégale. Sí, también me quitó el collar de mi mater. Dice que me lo devolverás y robo para él. Es lo último que me queda de ella. Te ayudaré a conseguir el collar. ¿A ti qué más te da? Me recuerdas a alguien. Alguien muy especial. Madre. Vamos a ver. ¿Qué tal el collar al capitán? Pues lo matamos, ¿no? Así, de colegueo. ¿No? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vale. Si no te ven, no estás. Hola, buenas. Niños metidos en jaulas, el responsable lo va a apagar. El capitán está muerto. El capitán está muerto. Más que vi en el mercado. Seguro que está en el ajo. Será el collar de Maya. El malacas lo llevaba encima. Debería volver con Maya. Solo quería ayudar a los niños. Perdóname y lo haré mejor. Cuidaré de todos ellos. Que te follo. Buena suerte. No sé por qué está muerto. No. No tengo muy claro por qué está muerto. Es un claro ejemplo de... Yo no me voy a quejar. Tengo una cosa para ti. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué le ha pasado a Alopex? Ya sabes. El tipo que te distrajo mientras te quitaba la bolsa. Le perdoné. Me prometió que os ayudaría a todos vosotros. Bien. Siempre me gustó. Compartía su comida con nosotros y nos defendía cuando el ateniense se enfadaba. Se irá bien. Cuídate. Gracias por salvarnos del ateniense. Ahora nos quedaremos todo lo que robemos. ¿Cómo? ¿Cómo? Gracias por salvarnos del ateniense. Bueno. A ver. No, no. Creo que no te he salvado exactamente para eso. Pero... Vale. Disfruta la fruta. Yo qué sé. Eso no lo he visto venir. ¿Qué? Es una deshonra para ti y para los juegos. Por favor, deja que me explique. Nada de excusas. Ya sabes el castigo de tu infracción. ¿Qué delito ha cometido esta mujer? Justamente ese. Su delito es ser una mujer. ¿Cómo? No tenía noticia de que fuera un delito. ¿No deberías encerrarte a ti misma? Soy la sacerdotisa de Demeter y presido los juegos. Ella es una mujer casada que ha intentado verlos. Disfrazada de hombre, nada menos. ¿Quién eres? Talipatira. Solo quería ver competir a mi hijo. Mi familia tiene un gran historial en los Juegos Olímpicos. Mi padre, mis hermanos, mi sobrino y mi hijo han ganado coronas. ¿Acaso no tengo derecho a verlos? ¡Basta de mentiras! ¿Y por qué es delito todo eso? Para una mujer casada hay demasiadas tentaciones. No se merece que la castigues así. Esto no es nada. El castigo es la muerte. La despeñarán por la montaña. ¡Ayúdame! Demuestra que tengo derecho a ver a mi hijo. No tienes derecho. Has roto una tradición sagrada y serás castigada por ello. Esas leyes son injustas y lo demostraré. La defiendes con tanto empeño que te daré una oportunidad. Tráeme pruebas del noble linaje de Kalipatira o morirá, según su sentencia, para aplacar a los dioses. Le voy a encontrar al hijo de Kalipatira. Me ayudará a demostrar la inocencia que soy. Ok. Pues más nos vale de que sea realmente lo que dice, porque si no... Va a ser un contratiempo. Para así decirlo. ¿Conoces a Kalipatira? No la conozco muy bien, pero adora a su hijo y siempre está haciendo ofrendas. ¿Ofrendas? Por su marido. Es una mujer devota. Él cruzó el Estigia hace un tiempo y ella lo echa muchísimo de menos, pero a todos nos llega la hora. Gracias. Me has sido de gran ayuda. ¿Conoces a Kalipatira? Sí que la he visto, sí. Siempre anda por las tiendas de los atletas. Una vergüenza, ya me entiendes. Pues no, la verdad. Todos esos cuerpos jóvenes y aceitosos ponen los pelos de punta, que de músculos. Es asqueroso. Y ella es una mujer casada. No pasa nada por mirar a un hombre atractivo, ¿verdad? Claro que pasa. Los jóvenes solo pensáis con lo que tenéis entre las piernas, como ella. La he visto reunirse a menudo con un hombre en ese banco de ahí. ¿La viste con un hombre? Gracias. El poema Diágoras de Rodas, dedicado por el propio Píndaro. Paracé. Siéntete orgullosa, pequeña. Tu padre es el mayor de los campeones de Pancracio. Ok. Estoy buscando al hijo de Kalipatira. ¿Lo conoces? Pues más me vale. ¿Soy yo? Han acusado de impiedad a tu madre. ¿Cómo? ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? Por favor, cálmate. ¿Que me calme? ¿Sabes lo que le van a hacer? Por ahora está bien. Se coló en el estadio para verte y tengo que demostrar que tenía derecho a estar ahí. Si alguien lo tiene, es Mater. Sus hermanos fueron campeones, como yo. Nadie honra a los juegos como ella. Gracias. Espera aquí y demostraré que tu madre tenía derecho a asistir a los juegos. Vale. 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 Nos falta algo. ¿Qué es esto? Siempre te he anhelado. ¿Calipatira tiene un admirador? La sacerdotisa quería ejecutar la sentencia de Calipatira cuanto antes. Tengo que volverla. A ver, pero... Las pruebas que hemos encontrado no transforman automáticamente en culpable a la mujer. O sea, porque... No sé. A poco a poco. Tú puedes, Casey. Sí. Si subes desde aquí y la lanzan, la puedes agarrar. Piénsalo así. Vale. Estamos aquí reunidos para cumplir la voluntad de los dioses. Para hacer justicia. Por favor, debes creerme. Espera. ¿Has encontrado las pruebas que buscabas? Vamos a probar a mentir. Sí. Calipatira es hija de Diágoras. He encontrado el poema de Diágoras de Rodas dedicado a su familia por Píndaro. ¿Y confirma su historia? Hablé con su hijo y con gente que la conoce. Es una mujer decente que ama los juegos y venera a los dioses. Su familia lleva tres generaciones dando campeones. Quizá nos hayamos precipitado al juzgarla. Su familia es un orgullo para el legado olímpico. Como dices, sería una lástima mancillar una familia tan honorable. Los dioses te perdonan. Vete. Gracias. Gracias. Sobre todo a ti. Nadie se merece un destino así. Gracias, mis dios, por demostrar que soy hija del gran duro. Gracias, mis dios, por demostrar que soy hija del gran duro. Gracias, mis dios, por demostrar que soy hija del gran duro. Que al final es por lo que se lo han liado. No por otra cosa, ¿sabes? Pero bueno. Gracias. Vale. Vale. ¿Llamas ladrón? ¡El ladrón eres tú! ¡Basta! Las preguntas las hago yo. Heródoto, ¿de qué va todo esto? ¡Este cerdo me robó! Cerdo, yo soy de una familia honorable. Robar es de jonios de baja ralea. El dicho, Heródoto. Sí, parece que han robado en sus cámaras y se han llevado todos sus objetos de valor. Si os han robado, ¿por qué sospecháis el uno del otro? ¡Por esto! Es un asunto de sangre. Macar procede de una eminente estirpedoria. Guerreros poderosos, pero austeros. Mientras que Lélex es de origen jonio, un gran linaje de filósofos y artistas. Libertinos, más bien. Ambos bandos importan. Habla igual que los jonios. No creo que pudieran robarse mutuamente al mismo tiempo. Tienes que averiguar quién robó sus dracmas. No puedo creer que se hicieran esto. Pese a sus problemas, siempre han respetado la tregua olímpica. Averiguaré qué ha pasado y protegeré la tregua. Si demuestras que fue Macar, te recompensaré. Yo también, si me traes pruebas de la duplicidad de Lélex. ¿Y si no sois ninguno de los dos? ¿Entonces, los dos te pagarán? Muy bien. De acuerdo. Ok. Me parece correcto. Doble de dinero, doble de diversión. ¿Tú has visto algo? No, no. Nada de nada. Absolutamente nada. Así que has visto algo. Solo si cuentas las antorchas. Pero iban muy en silencio. Debían de ser unos 30 como mínimo. ¿Las antorchas iban en silencio? ¿Y si eran 30, por qué no hay huellas en el suelo? Esto... Las sandalias de antes son suaves. No dejan huellas. Bueno, no sé cuántos eran porque estaba inconsciente. No pasa nada por huir. A veces el miedo te controla. No tenía miedo. Estaba dormido. O sea... No lo contaré. Pero... ¿No viste nada? No. Salvo... ¿Sí? Unas antorchas. Hacia el este. ¿Y no fuiste a investigar? No quería abandonar el puesto. Pero si ya os habían robado. Si me hubiera ido, me habrían acusado de negligencia grave. Bien. Te dejo que vuelvas al trabajo. Las criptas están abiertas. No parece que hayan forzado la entrada. Ok. Una nota. Coge todo lo que puedas y nos vemos en las ruinas donde consumamos nuestro amor. Pronto seremos libres. He oído hablar de unas ruinas en las afueras. Y por lo que ha dicho el guardia, las antorchas iban hacia allí. Vale. Vamos, Negaso. Tenemos trabajo que hacer. Esta va a ser la última misión de hoy. Vale. ¿Por qué no esperáis? ¿Por qué robarlo ahora? Queríamos una nueva vida. Queríamos disfrutar de la libertad sin tener que ocultar nuestro amor. Entonces, ¿quiénes son? Son mi hija y su hijo. ¡Joder! ¿Así me recompensas por haberte criado? ¿Huyendo con una mujer salida de la entrepierna de mi enemigo? Este robo ha servido para uniros. Lelex, Makar, habéis colaborado para averiguar qué pasó con vuestros dracmas. Bueno, nos lo contó el guardia. ¡Y mi dinero lo robó su familia! Y el mío, la tuya. Pensad en lo que podríais conseguir si colaboraseis. Eres un amistios. Cumple con tu deber y mata a los ladrones. Seré generoso contigo. ¡Pater, no! Eso es. Te pagaré lo mismo que Makar. Cumple con tu obligación. ¿Seríais capaces de matar a vuestros hijos? Hmm. Tenemos más. ¿Eres un amistios o no? No mataré a ningún inocente. El futuro de vuestras familias es mucho más halagüeño si vosotros no estáis. ¡Acabaré contigo! De nada. No quería que esto acabara así. Pero ahora podremos forjar un futuro basado en el amor para nuestras familias. Ojalá tengáis mucha suerte. A ver, daré por hecho... Que dinero había, al menos. A ver, gente. Con esto... Me despido. Vale. Vamos a... Vamos a hacerlo de siempre. Amo a mirar. A ver quién hay por aquí. En... En el... ¡Puach! 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 Oye, mira. Alguien de NoPixel. Vamos, mando pa' acá. Yo parece que solamente... Eh... Haga rights a Peña que hace rol y policía. ¿Será esto un spoiler? Bueno, gente. Eh... Disfrutar, anda. Pasadlo bien. Muchas gracias por haber estado aquí hasta el final. Y... ¡Chao, chao! Si... ¿Cuál es... Si... Si...